El lápiz, debo para Solimar. Solimar, llevas 5 en su cuenta. Al ataque, bola que se va, la tocó. No, vamos a ver. Hay sustitución nueva vez por Gualey, entra José Díaz. Se va a ir a la cancha, Fray, Peguero. El saque lo va a realizar, mi propio esfuerzo. Jeffrey, con uno más. Jeffrey, se la perdió, la tiene Santana. Edward, se la dejó a Solimar. Solimar dejó atrás a Díaz. Está frente a él. Compromiso enorme. La falta de Díaz, ahí, metiendo mano. Lo atraparon, como usted dice. Con el lente de Núñez Fotografía. Ahí está Juan Carlos Núñez Enrique. En Núñez Fotografía y Video. 4.55, restan del segundo cuarto. 50 para el club, mi propio esfuerzo. 35 para el cuarto mayor. Cuando hay un tiempo, pedido tiempo de Nicolás Núñez. A toda nuestra gente que está en sintonía, mucho, muchas gracias. Escriban quién se lleva esta noche, el tercer partido, esta serie final. Un evento dedicado al presidente Luis Abina del Corona. Donde se juega la Copa Cristóbal Castillo. Gracias también al Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandet. Carmen Ligia Barceló, apoyando el deporte. Ecopetróleo, tu gasolina. Lucas, familia de la mano con el deporte. Yacet Motors, venta de todo tipo de motocicletas. Y pasolas de las mejores marcas en Yacet Motors. Bueno, el dúo de las doctoras Reyes. Decidieron salpar de Santo Domingo y venir a disfrutar el partido directo y en vivo. Junto con Edwin Zorrilla, por ahí. Disfrutando el partido y la diáfora que está con nosotros. Daniel Rosa, Ramón de los Santos, Mongolón. Daniel Rosa, Caco. Mongolón. Están aquí, activados ahí. Maribel Neuri. La cuñada Onofra. Está por ahí. Tutti no está porque está operada. Lo estoy viendo desde casita. Así que saludos para todo ese grupo de personas que vino desde Estados Unidos. Para estar aquí en la época navideña y para disfrutar de este. De este final del torneo superior de balonceto con refuerzo de Tomayor 2023. Dedicado al presidente de la república, Luis Adinader Corona. Y se disputa la copa, Cristóbal Castillo. Se perdió su disparo, Elías. El primer, su segundo. Díaz también se la va a perder. Y ahí está Orlando Martínez barriendo. Limpiando los tableros. Banco de Desarrollo y Exportaciones, Bandet. Luis Suero, en la penetración, consiguió la falta. Después de una reacción ahí de Luis Suero sobre Ismael. Que no tenía nada que ver con nada. El árbitro le dio su advertencia verbal. Claro que sí. Le dijo algo ahí. Le dio su consejito. La próxima era una tarjeta amarilla, como decimos en fútbol. En las manos de Kevin el lápiz. Mateo Kevin llegó. Kevin borrado por Ismael. Uno más. Esta vez le movieron el aro. Estaba agotándose el tiempo. Masita. Buscando ahora a Randy. Randy con ella. Con Jeffrey. Con Masita. Se va a escapar. Su disparo. Un bolero se la perdió Masita. Otro disparo más. También se lo perdió. Y Santana se quedó con el rebote. A correr Solimar. Va a llegar Solimar. Llegó Solimar. Apunta a los camaritos. Y la reacción. La ofensiva ocupante de Solimar. Que lleva 8 puntos en su cuenta personal. Gracias al Banco de Desarrollo y Exportaciones. Bandet. En las manos de Masita con Jeffrey. Va a acaparse Jeffrey. Llegó Jeffrey. La soltó Jeffrey. Se la perdió Ismael con su rebote. Se la perdió Ismael. La consiguió Masita. Le cayó en las manos. Acevedo. Con su disparo. Apunta a los camaritos. Un jumper de media distancia para Randy. Acevedo 15 en su cuenta personal. Un poco de inseguridad tenía ese disparo. Sí. El grato mayor va al ataque con Solimar. Llegó Solimar. El canasto y la falta. Ahí está la reacción. Muchos fanáticos diciendo queremos ver a Solimán. Haciendo esa penetración en esos tiros de 3. Hoy el muchacho parece que escuchó todos esos mensajes. Esos pedidos. La segunda falta de Ismael Fernández. Quedan 3-7 del segundo. 52-40 arriba del club. Mi propio esfuerzo de Gualegas. Línea de los sustos. Elías Solimar. Ya se prepara Elías. Su primero. Apúntalo. Bueno, para completar la jugada de 3 de la época romántica. Bueno, anótale a Solimán. 11 puntos en su cuenta personal. Más o menos. Pobre podría decir que la producción, pero aceptable, ¿no? Fray. La va a perder Fray. Se la llevó el lápiz. Va a correr el lápiz. Llegó el lápiz. La soltó el lápiz. Se la perdió. Oh, abajo el palo. Se la perdió Santana. Uno más. Se la perdió Santana. Otro más. Se la perdió Santana. Y ahora está la falta personal. Será un duendecito verde que tiene Edward Santana allá arriba. Ha rebotado cuatro veces que más ropa. Cuatro. Y no ha logrado, pues, encestar en un hombre que está pegadito de la ropa. Este torneo dedicado al presidente Luis Aminadé, Aminadé Corona, con la Copa Cristóbal Castillo. Santana, la liga de libre. E incestó el primero. La falta fue de Fray Peguero, su primera. Tiene cinco acumuladas en conjunto de mis propios esfuerzos, ya que todas se van a cobrar desde la línea de los sustos. Y cinco faltas, cinco puntos, lleva ahora a mover si se va, bueno, con seis puntos para Edward Santana Gracia. Yacet Motors, venta de todo tipo de motocicletas y pasó las de las mejores marcas. Muchas faltas acumuladas ya para el club. Mi propio esfuerzo, Masita, se va a escapar. Intentó llegar entre el mundo. La soltó, se la perdió, pero antes hay una falta personal. El alcalde Amado de la Cruz, el amigo que te escucha. A la línea de los sustos, el conjunto de mis propios esfuerzos en la mano de Arpeña Acevedo, Masita. Ya se prepara para su primer disparo, bola arriba, apúntale. Y cada uno más. Masita lleva 17, vamos a ver si completa el 18 esta noche. Estamos en el segundo cuarto, 2.32, resta para que estemos a la mitad del juego. Su segundo disparo, todo red. El club automayor va al ataque. Lo tiene Suero Luis con Elías Solimar frente a Fray. Con Santana frente a Imael. Santana va a llegar, Santana recibió la falta personal. La oficina de gestión senatorial, el senador Cristóbal Castillo apoyando el deporte. A la línea de los sustos está Jeffrey Santana. Qué lío que nos han hecho a la mesa técnica. Se perdió el primero, Santana, Nicolás. Eso sí duele. Qué tantos regalillos que están haciendo de la línea de los sustos. Y Joel Cambon va por ahí diciendo, no, Solimán. Solimán. Es que tenemos una confusión con la mesa técnica que nos manda aquí el dictado oficial. Donde dice que su nombre es... Solimar. Solimar. Bueno. Ya lo confirmaremos con él. Jeffrey se va a escapar. Jeffrey se escapó. Ahí está el rebote de Orlando Martínez. Muy antiguo Orlando Martínez. Tanto los rebotes ofensivos como defensivos también ayuda bastante al equipo del club automayor. Se escapó Solimar. A ver. Hay una falta personal. A ver. A ver. A ver. ¿Qué fue la falta? Bueno, la falta fue la segunda de Fray Peguero. Nueva Cometa, Fray. Ahí está el alcalde Amado de la Cruz. El amigo que te escucha. A la línea de los sustos. Está Elías Solimán. Vámonos ahí. En sexto, su primero. 54.45. Están los mismos números en la pizarra. Pero inverso. 1.53 del segundo. Solimar a la línea libre. Teleforma Azúcar FM. La emisora de los grandes eventos. En sexto, el segundo. Más certero está Solimán. Tres en la cuenta personal. Gracias al Banco de Desarrollo y Exportaciones. Bandet. Más cita. Con Acevedo. Con Bautista. Una vez más, Acevedo. Va a intentar llegar. Con Bautista. Ocho para el tiro. Su disparo flotadito. Se la perdió. Pelearon el rebote. La bola la tiene Luis. Se la quitaron a Luis. Se la perdió Luis. Se la recuperó Solimán. Va a correr. Se la llevó ahora. El lápiz. Pero la bola se va a ir por el fondo. Va a quedar en posesión. Del club. Mi propio esfuerzo de Gualey. Hay un llamado para el conjunto. De Anfen Acevedo. Hay sustitución. Se va a ir a la banca. Joan Pacheco. Viene de la banca. Joan Pacheco. Se va a ir a la banca Luis Suero. Luis Suero para la banca. Está lastimado en unas manos. Luis Suero. ¿Cuál es el ataque? En las manos de Acevedo. Se escapó Acevedo. Llegó Acevedo. La soltó a Acevedo. Se la perdió. El rebote lo tiene la aspiradora. Para sacar de las manos. Antes hay una falta personal. Se capturaron con el lente de Núñez. Fotografía. No la cometa. Este es el alcalde Mado de la Cruz. El amigo que te escucha. Bueno. Aquí en adelante todas se van a tirar. Aunque queda 1.17 para llegar a la mitad del juego. Hay sustitución. Va a venir a la cancha Julio Ortiz. Se va Joan Pacheco. Con la tercera falta. En la mitad del juego. Ahí está Francisco Alexis Rivera. Con muchos corazones. A favor del equipo del club Ato Mayor. Saludos Francisco Alexis. Macita activó la granada. Se la perdió. El rebote. Lo consiguió. Una vez más Orlando. La lleva el lápiz. Mateo. Con Solimán. Con Mateo. Va activando la granada. Se la perdió. El rebote. Lo tiene Orlando. Llegó hasta el fondo. Orlando. Apúntalo. Capólico. Excelente la ofensiva. Los rebotes. Defendiendo también ahí Orlando Martínez. Sacando la cantaña del fuego. Seis en su cuenta. Seis como con Seis Rebote. Así es. La va a perder. Está suelto. Con Jeffrey. Llegó Jeffrey. Lo soltó Jeffrey. Y apunta. Lo que va lindo. Excelente movimiento. Bachata. Merengue. Pero metiendo esa mano. Para el punto número 10. De Jeffrey Zorrilla. La guinea va. Gracias al banco. De desarrollo y exportaciones. Bandet. Como se le ingerió ahí. Bueno. La bola la recibió Santana. Pero. La recibió. Fuera. Del. Espacio arreglado. Para. Jugar. Llámese así. Pisó la línea de fondo. La línea lateral. Se le acabó el espacio ahí. A Eduardo Santana. Pertenece a mi propio esfuerzo. Cuando rezan 11 segundos. Para hacer la ofensiva. Acevedo. Se escapó. Acevedo. Llegó. Apunta. Lo que va lindo. Anótale para Acevedo. Macita. Disparo. Disparo ahí. Desesperado. Los últimos segundos. Del cuarto. De Santana. Edward. Se la perdió. La bola se fue. Sonó la chicharra. Diciendo que estamos en la mitad del juego. Nicolás. 58. Para el club. Mi propio esfuerzo. 48. Para el cuarto mayor. Vamos para el tercero. Tiempo. Ben Nicolás Núñez. Antes de mandar los saluditos. Que están ahí en sintonía. Nuestra gente. A través de Tu Sofoque TV Show. Quiero recordarles que este evento llega. Gracias al Banco de Desarrollo y Exportaciones. Bandet. Un evento dedicado también. Al presidente Luis. Avina del Corona. Jugándose la Copa Cristóbal Castillo. Gracias a Carmen Ligia Barcelot. De la mano con el deporte. Eco Petróleo. Tu Gasolina. La oficina de gestión senatorial. El senador Cristóbal Castillo. La presidencia de la República Dominicana. Amado de la Cruz. El amigo que te escucha. Yacet Motor. Venta de todo tipo de motocicletas. Y pasolas. De las mejores marcas. En Yacet Motor. Lucas Familia. De la mano con el deporte. Cibernet.com. Un mundo de tecnología. ¿No está usted teniendo premiado? Claro. Aquí tenemos. Un reconocimiento. Hecho por la. Federación Mexicana de Baloncetos. A través de la Asociación de Baloncetos Tomayuera Bahama. Recinto Guapo. El Deportivo Héctor. Vikingo Monegro. Otro que el siguiente certificado. A Nicolás Núñez. Por haber participado. En el curso de iniciación. Y actualización. De árbitros. Y oficiales de mesa. En baloncesto. Este curso fue realizado. Acá. En la provincia Tomayor. Los días 27. Del mes de agosto de 2022. Ya está siendo entregado. Así que. Congratulaciones. A nuestro querido amigo. Y hermano. Y colega. Nicolás Núñez. ¿Cuántas luchas yo cogí contigo Nicolás. Para que llegara a la educación. Hay que decir la verdad. Pero. Este muchacho salió. También. De la sombra y la enseñanza. De Pedro Reyes. Mire. Tenemos por acá. De allá. Desde Holanda. Leónel. Leónel Peña Núñez. Leónel Peña Núñez. Leónel Peña Núñez. Salió agraciado también en la rifa. Leónel. Dímelo. ¿Eh? Ya dijo que venía para acá. Preguntando por su madre. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Juan María Núñez. Que también está aquí. Así que. Mi hermana. Noche de Familia. Sí, 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 sí. La gente de la diáfora. Que ha venido a disfrutar sus fiestas navideñas. Pero que a su vez. No soportaron estar por allá. Y decidieron estar en el polideportivo. Tornillo Humo Negro. Para disfrutar. De la final. Del torneo superior. Con refuerzo. Tomayor 2023. Dedicado al excelentísimo señor presidente de la república. Luis Abinader Corona. Y se está diputando. De la copa. Cristóbal Castillo. Que ya veo la premiación ahí. Ahí está. Saludos para Chaui. Se van a hacer unos reconocimientos. Premios. Líderes. En diferentes departamentos. De la serie regular. Y también la semifinal. Varios líderes. Dentro de eso lo vamos a mencionar ahora. Ah, bueno. Entonces ahí. Se va a hacer la premiación. La premiación a medio tiempo. A ver el líder de puntos. Ahí está Jeffrey. Jeffrey Payano de Zona Sur. El líder en puntos del torneo. Deberían invitarlo a Jeffrey. ¿Serie regular? Sí. Bueno, me imagino que lo invitaron. Porque la promoción es así, ¿verdad? Líder en rebote en esta ocasión. A ver. Ahí está. Un representante de Jeffrey. Que va a recibir el trofeo. De Jeffrey Payano. Líder. En puntos. A ver ahora quién fue el líder en rebote. Del torneo. La premiación es de la fase que concluyeron del torneo. Irregular y semifinal. A ver. Líder en rebotes. Líder en carmona. Líder en carmona. El conjunto de la Mercedes. Carmona líder en rebote. Del torneo. 15.5. Rebote por juego. Por un par de carmona. Que fue el mayor rebotador del torneo. Toda la fase defensiva. Y ofensiva. Que revierte. Mucha importancia en el. Juego. No cabe la menor duda. Usted se va ahí a. A ver abajo el tablero.